Como no tengo la obligación de hablar como el Willy del dólar todos los días, entonces me saco ese peso de encima. Yo no sé cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Y de la misma manera que no sabía cuándo explotan las LEVAC, pero era crónica de una muerte anunciada. Entonces pasamos el papelón que el mismo gobierno que puso las LEVAC ahora se las quiere sacar de encima. Porque esto no es que la dejaron Banoli o Marco del Ponte, esto lo dejó el mismo gobierno. Entonces entramos en el realismo, pero el realismo es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo pone una plata, la plata es obvio que en el plan financiero de Argentina no alcanza. Está armado de manera tal de que Argentina deba volver al mercado. Cuando uno pone toda la cuenta de Argentina de lo que tiene que pagar contra los 50 billion del fondo 2018-2019, no es que no alcanzó, es que está hecho así. Porque el tema es tener que volver al mercado y recuperar capacidad de pago en la cabeza del fondo. Y en la cabeza del presidente del Banco Central de Argentina, que tiene 20 años de banquero de inversión, él quiere domar al dólar. Y ahí tenemos un choque entre lo que piensa el fondo y lo que piensa el presidente del Banco Central, que vamos a ver cómo se va dirimiendo. Te hago una pregunta ahora. El acuerdo con el fondo tal como lo conocimos, ¿es cumplible en términos de inflación de este año? Yo creo que hasta el fondo sabe que no. En el propio acuerdo está escrito que se han jugado mucho con Argentina. Han hecho un down payment de 15 billion, o sea, entraron 15 mil millones contra nada. Que en la Argentina, yo diría, es un país complicado para ponerle 15 y... Porque ya somos dueños de esos 15 ahora. Entonces, está jugado con eso, pero bueno, ya sabe que la meta inflacionaria no se va a cumplir, porque dará 35% a hoy. La meta fiscal, que es la más relevante de este año, se va a cumplir, porque ya venía cumplida, pero digamos, el gasto público que estoy viendo que se contrae mes a mes, es insostenible en su sustentabilidad en el tiempo. Entonces, yo creo que el fondo se da cuenta de eso, se da cuenta de que el prestamista de última instancia es él, y está preocupado el fondo porque anunció 50, puso 15, devaluamos 50, la tasa está a 47, vendiste 20 mil millones de dólares, y sin embargo el riesgo país no baja de 680 a 700, que es el indicador madre del fondo. Mientras el presidente del Banco Central mira si para el dólar, el fondo mira si baja el riesgo país. ¿Por qué? Porque Argentina debe retornar al mercado.